Continuamos con más Free Time TV desde el Descubrimiento Resort y no me canso de decirles que este lugar es ideal para disfrutar cualquier estación del año Ingresá a la web del Descubrimiento y enterate de todas las promociones y novedades En esta oportunidad les presentamos la renovada cocina y restaurante del Descubrimiento en este informe Bueno, el Descubrimiento siempre apuesta a trabajar todo el año, extender lo más posible lo que son las temporadas o que baje lo menos posible, ahora estamos relanzando lo que es la parte gastronómica con el restaurante totalmente renovado, con una nueva carta y una nueva propuesta para ofrecerle a nuestros huéspedes y clientes de siempre también y bueno, con todos los servicios de siempre como hacer la piscina climatizada y cerrada la estufaleña en el chalet, las actividades recreativas y deportivas para todas las edades y bueno, vamos a sumar este año también eventos musicales y gastronómicos para el restaurante Bueno, la propuesta es internacional, una cocina internacional con influencia de lo que es la cocina española, italiana y uruguaya también, por supuesto Y el agradecimiento a vos que sos nada más y nada menos que el chef de este lugar Buenas tardes, ¿cómo estás? Muchas gracias, gracias por venir Estamos apostando a que sea un lugar para elegir durante todo el año que vos puedas venir a almorzar, que vos puedas venir a cenar y que tengas una propuesta adecuada una cocina que estamos tratando de que sea lo más acogedora, lo más casera posible En esta primera instancia estamos apostando a la pesca artesanal estamos apostando a las pastas caseras, panes caseros de masa madre carnes también, estamos tratando de que casi todo sea lo más orgánico y natural posible dentro de lo que podemos conseguir en la zona Poder hacer noches temáticas, estamos también apostando mucho al vino a poder hacer maridajes, catas, noches étnicas también Todo el año, en familia o con amigos, incorporamos una parte de living en el restaurante con la estufa, con una biblioteca, como para hacer un poco más ameno la estadía Pueden enterarse de todas las novedades por Instagram, arroba el descu Whatsapp o nuestra web www.eldescubrimiento.com www.eldescubrimiento.com